Pido por favor, un primer fuerte aplauso a Simón Bolívar que nos guía. A Hugo Rafael Chávez, comandante de Comandantes. Asistimos a la Fiscalía General de la República para denunciar al señor Chávez. Nosotros ya tenemos todas las pruebas sistematizadas y organizadas y por supuesto los vamos a convocar para la próxima semana ahí al Ministerio Público cuando las vamos a consignar. Y a Nicolás Alejandro Maduro Moros, Presidente de la Paz. Le decimos al Presidente Usurpador y su camarilla que esta patria no es de utilería. Esta patria es de banderas y principios que son irreductibles. Debo decirles que una madrugada de estas cualquiera de hace unos días el Presidente Maduro me llama nuestro amigo para conversar sobre la grave situación que había y genera actualmente esta violencia crepitante de la derecha enferma en Venezuela. Como constitucionalista que soy le dije al Presidente creo que este es el momento ante tanta violencia de declarar el Estado de conmoción interna de ir a los juicios que correspondan en el marco de los tratados, constitución y leyes de establecer en las áreas conflictivas el toque de queda y la movilización que es extensa la sistematización de todas las pruebas que nos llevan a argumentar que el Presidente de la República incurre en el delito casualmente de conspiración contra la forma republicana de gobierno. Y en medio de esa conversación honesta sincera de dolor de patria el Presidente me dijo pero si bien es cierto que eso está en la Constitución Esquerra podría llevarnos a una violencia entonces incontrolable no crees tú que sería preferible este diálogo ya agotado llevarlo a un diálogo superior a través de un proceso constituyente que termine en la integración de una asamblea constituyente del pueblo y de los ciudadanos yo no contraargumenté sino le dije estoy a la orden Presidente vamos a avanzar hacia el proceso constituyente Se le quiere aceptar un duro golpe a la soberanía de la Nación ante estos hechos señalados reiteradamente la lucha a la que llamamos debe comenzar en toda la República pues el fraude a la soberanía tiene por objeto esencial la perpetuidad sedicente en el ejercicio del poder de parte de un presidente usurpador al pueblo y a su dote a su facultad de poder constituyente originario me traje mi chuleta algunos sectores incluso algunos órganos del poder público de manera irresponsable han hecho afirmaciones equivocadas las bases comerciales dicen que mientras la nueva asamblea constituyente no dicte su propio estatuto en lo que sea posible dice así se reirá por el estatuto de la gloriosa asamblea constituyente de 1999 y que nos dio la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se trata de un esfuerzo de soberanía democrática y de una demostración frente a este régimen oprobioso la inmensa mayoría somos nosotros venezolanos ni un paso atrás siempre adelante a ellos o a ellas me permito con la venia de ustedes leer únicamente el artículo primero de este estatuto de funcionamiento que dice la asamblea constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de la soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático punto y seguido la asamblea atención por favor la asamblea en uso de las atribuciones que le son inherentes podrá limitar decidir sustituir ordenar la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público la imposición también de un régimen de inspiración gastro comunista que rechazan claramente los ciudadanos y ciudadanas y la mayoría del pueblo venezolano no es verdad que quienes están alimentando la impunidad criminal en Venezuela no puedan ser cesados y destituidos de sus cargos una vez que se inicie la asamblea constituyente debemos impedir la consolidación del fraude y la consecuencia de la usurpación avanzar entonces desconociendo estos hechos con la movilización ciudadana la denuncia en las calles el esfuerzo cívico del pueblo venezolano para defender su libertad y la democracia en esta hora grave y difícil yo no sé lo que decidirá la nueva asamblea constituyente no soy pitonizo ni profeta mucho menos mago no soy concupiscente muchísimo menos tampoco taumatúrgico lo que sí sé es que la asamblea tendría los instrumentos necesarios para castigar la traición a Venezuela te reto nuevamente en el escenario que quieras en venezolano de televisión en miraflores en la plaza que quieras escoger para que debatamos sobre este proyecto de usurpación y tiranía que el pueblo venezolano no va a aceptar se ha dicho por supuesto con base a lo que Mario Briseño Iragorri llamaba las mentiras colectivas se ha dicho que es inconstitucional la asamblea la convocatoria del presidente Maduro obviamente desconocen los artículos 347 348 y 349 de la constitución en estos momentos se está consumando el golpe de estado a la constitución y a la democracia estamos en las horas del fraude del régimen para anular la voluntad mayoritaria expresada hoy por los electores cuando después de hablarle el presidente y mi persona y elías agua ese brillante joven de las nuevas generaciones a la fuerza armada nacional y el señor Borges nos acusó de fascistas yo le dirigí una carta al señor Borges estoy esperando la respuesta es el momento de ejercer el sagrado derecho de desconocer cívica y constitucionalmente tal como lo consagra la carta magna a cualquier régimen o autoridad que viole o menoscabe los derechos humanos y las garantías democráticas como lo expresa el artículo 350 de la constitución estoy dispuesto incluso solo a ir a la asamblea nacional a explicarle la constitucionalidad de la asamblea constituyente enfrentaremos enfrentaremos el atropello cualquiera que sea a la soberanía del pueblo y al orden democrático convocamos a ejercer los actos de desconocimiento cívico en defensa de nuestras libertades y derechos ustedes proponen una enmienda contra el presidente para reducir el periodo constitucional pero el presidente tiene una enmienda para decir que ustedes son transitorios y que lo que tienen es 30 días de duración porque nosotros vamos a defender hasta sus últimas consecuencias este zarpazo a Radio Caracas Televisión entonces lo invité a un debate en el escenario que hubiera querido y se fue con sus lágrimas teñidas de nostalgia en la parte más oscura y posterior de su cuerpo y arrodillado por todas las esquinas de la patria lo estoy esperando también esa marcha tiene objetivo esa marcha tiene cronogramas esa marcha tiene finalidad esa marcha tiene lugar de llegada para no regresar más nunca este proceso es inexorable este proceso es irreversible mi amigo entrañable el fiscal valiente colocó una frase maramoria y lo es porque esta asamblea constituyente su único límite como dijo él es la voluntad del pueblo de Venezuela convocamos al bravo pueblo heredero directo de aquellos bravos también que nos legaron no solo independencia en la comunidad de las naciones sino moral republicana libertad y coraje el presidente de maduro ha dicho tres cosas que quiero recoger muchas más pero quiero recoger tres en esta conclusión de mi intervención la primera profundizar desarrollar la tesis del presidente Chávez de la unión cívico-militar y de las nuevas propuestas militares para el desarrollo y el progreso de la nación llegó la hora no hay otra se trata de decidir nuestro destino en libertad y de hacer respetar los derechos fundamentales de nuestro pueblo y de la soberanía siempre intangible de Venezuela nuestra patria fue decir que había que fortalecer los sectores populares y que debía ser una asamblea constituyente de las comunas una asamblea constituyente ciudadana una asamblea constituyente del pueblo el comunismo aniquila tus derechos la propiedad privada es solo para el gobierno porque los pobres no tienen propiedad basta la patria exige autonomía quieres entregar la soberanía de Venezuela a Cuba pero este pueblo no lo va a permitir por nuestra democracia al parlamento latinoamericano permanece permanece la asamblea la asamblea de Venezuela la asamblea la asamblea la asamblea la asamblea